¡Ojo! Esto se está poniendo, esto se pone, y esto se puso. ¡Y oye! ¡El escenario! ¡El gran Galechín! ¡El gran Orejita de la cumpia! ¡Botija! ¡Eso! ¡Tu amigo de Santiago! ¡Eso es mi Cachave! ¡Ey gato! ¡Adiós! ¡Eso es mi monstruo! ¡Adiós! ¡Te acuerdas cuando trajiste ese típico! ¡Esto queda grabado! ¡Señora, miren! No sé, se alejo, no��jera, sin mí. Te invito a que, al pasar diga, en la elección no hacemos un querer que oculará tu hogar. Pero nadie, nadie me compromete, solamente a ti yo te quiero Pero nadie, nadie me compromete, solamente a ti yo te quiero La gente de Santa María, buena Lino y señora esposa Lino es el estafador Lino Lourdes La gran estafa Ya viene el original de Marenza ¿Cómo ustedes viven? Mientras tanto La ausencia dejó un paciente Me equivoqué a la charla de la ansiedad Busqué un querer No pararé, no lo haré ¡Canta botija! Pero nadie, nadie me compromete, solamente a ti yo te quiero Pero nadie, nadie me compromete, solamente a ti yo te quiero Mi corazón me busca otra vez, perdóname, quiero volver Yo nunca quise a otra mujer, que no sea tu amor ¡Oye! 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 El día de hoy en el hermoso baromásico de la China Llena ¡Chinita! ¡Chinita! ¡Chinita Llena! ¡Chinita Llena! El día de hoy haciendo... ¡Ey si no, musica, mueve! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Taxista! ¡Taxi! 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 ¡Taxi, por favor! ¡Veniría! ¡Veniría! ¡Humiría! ¡Cjamuriría! ¡Nos vamos a Máncora! ¡Échen a huante! ¡Sígueme! 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 ¡Chachiji! ¡Machila! ¡Sígueme! ¡Qué buena! ¡Veniría! Cualquiera me cae de mí Yo te quiero Con la fe Y no sé cuál será Tu reacción y amor Venga a mí Por favor Te lo pido Venga a mí Por favor Te lo pido No quiero perder Tu forma de amar No seas así Conmigo No quiero perder Tu forma de amar No seas así Oye mucho No seas así Conmigo Y arriba al arza Salud, salud Venga Y arriba al arza Y el día de mañana Galichín Somos, somos Chuletala Nena anda baila Salud, salud Ahí abre emisiones Armando coronel Nena anda baila Más conocida como Quina El partida Ya viene el original Ay, de amor Ven y yo ¿Por qué te alejaste? La distancia para mí Te quiero Con la fe No sé cuál será Y no sé cuál será Tu razión Mi amor Ven a mí Por favor Por favor Te lo pido Ven a mí Por favor Te lo pido No quiero perder Tu forma de amar No seas así No seas así Oye, cari, palo No quiero perder Tu forma de amar No seas así Conmigo Vamos No seas así Conmigo Oh, 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 oh Y yo, eh Escucha siempre La caridad El gran Orejitas El botija de la cumpia Sí 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 Sé que te descubrió Aló Las fuerzas policiales No, Castro, Castro No hay un 5A Aquellos años Saldo Fabio, ¿qué? Choco Choco Cheto, Ture No Parecía conocido Pinchas mal Armandito Baranel Hay apresiones Lórico, Branco, Chinita, Gana Hasta cuando Quiere que te Tienes respuesta Diciéndome sí Que no quiero Retender Mi amor Diciéndome Diciéndome Si no se está O no Para no seguir Más tu amor Para no seguir Más sufriendo Para no seguir Más tu amor Para no seguir Más tu amor Más tu amor Más tu amor Solo dime la verdad Mi amor Dime Dime la verdad Más tu amor Alá, alá Ya no me peguen 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 Díselo Dime, malo, si me siento malo Para no seguir malo, para no seguir malo Para no seguir malo, para no seguir malo Dime, malo, si me siento malo Ya viene el original Mientras tanto, continúa el estafador Adelante Billy, Billy Corbacho, adelante